Buenos días a todos y todas y muchas gracias por acompañarnos hoy en este webinar sobre el refuerzo de las capacidades locales en la literatura. Mi nombre es Marta Lozano Molano y hoy les acompañaré en este webinar que se enmarca en el proyecto de Wazocop titulado CulturCop para la cooperación en las industrias creativas y culturales en Extremadura. Este webinar está cofinanciado por la Junta de Extremadura y la Asociación de Industrias Creativas y Culturales de Extremadura. Para hablar de este tema hoy nos acompaña Julia Michaisi, Cultural Manager y Project Manager de Pro Progresione de Hungría. Bienvenida Julia. Muchas gracias Marta, muchas gracias por esta oportunidad de estar hoy con ustedes y bueno nada, estoy muy contenta de poder estar en este webinar con todos ustedes que nos están escuchando o viendo. Es un placer para nosotros y nosotras tenerte hoy con nosotros y nosotras y queremos conocerte mejor y charlar de cooperación de literatura y bueno nos vas a contar muchas cosas pero lo primero queremos conocerte a ti. ¿Podrías contarnos un poco sobre tu trayectoria y cómo llegaste al mundo de la literatura? Claro, bueno no es mi fuerte la literatura pero les voy a contar cómo llegué. A través del Instituto Cervantes de Budapest organizando diferentes festivales con las ferias del libro, con el Festival Literario Morgo, invitando a autores españoles traducidos en Hungría y promoviendo la literatura en español en Hungría. Así es como yo tuve mis primeros pasos en la literatura pero hoy me gustaría más concentrarnos en la trayectoria de la literatura de Pro Progresione, la organización para la cual trabajo y con la cual lideramos varios proyectos, para no decir muchos proyectos apoyados por la Comisión Europea. Pro Pro Progresione es una organización que busca tener un impacto positivo en la sociedad a través de proyectos culturales y estamos muy ramificados. en un comienzo, hace 12 años la organización comenzó con la danza contemporánea, pero a lo largo de los años se fue extendiendo hacia otras ramas de la cultura y así es como en los últimos años también llega a la literatura. ¿Por qué? Porque vimos que había una brecha y generalmente así es como definimos con qué proyectos vamos a trabajar. Vemos una problemática y tratamos de encontrar una solución a través de colaboraciones internacionales. ¿Por qué? Porque creemos en que a través de diferentes perspectivas podemos taclear el problema más de raíz con mejores herramientas y de una manera más enriquecedora. Entonces, así es como Pro Pro Progresione llega a la literatura tratando de, sí, encontrar, de taclear esta barrera que vimos que la literatura estaba afrontando. Bueno, muchas gracias por hacernos toda la visión. Vamos a conocer un montón de cosas sobre Pro Progresione a lo largo de esta conversación y bueno, es muy interesante porque en otras conversaciones de este podcast precisamente hemos charlado sobre cómo muchas veces dentro de una especialidad de industrias creativas y culturales se empieza desde una o un profesional puede ser de una y cómo la cooperación con otras disciplinas te da mucho crecimiento. Así que esto está muy en línea con lo que estamos comentando. Pero si nos centramos un poco en la parte de literatura, ese trabajo que habéis hecho con literatura, ¿cuál es la misión o la visión de la organización dentro de lo que es el mundo de la literatura? Bueno, como dije, la literatura también es un área de la cultura y nosotros buscamos dar un impacto positivo en la sociedad tratando de taclear estos problemas que vamos encontrando. En la literatura lo que buscamos es promoverla como una expresión artística y cultural y también buscamos fomentar la colaboración intersectorial entre escritores, artistas, profesores y comunidades. O sea, vamos un poquito más allá. No queremos solo quedarnos en lo que son la parte artística o de creación literaria, sino también en el vínculo que se tiene con la comunidad. Y bueno, uno de nuestros proyectos que vamos a hablar más adelante, no me quiero adelantar, pero es también involucrando a profesores y al, digamos, sistema educativo, si queremos decirlo en, digamos, en grandes líneas. Pues, te pregunto. Bueno, no sé si me quieres contar algo más, pero ya me iba a lanzar yo a preguntarte. Cuéntame, cuéntame. No, y quería agregar que también lo que nos interesaba a través de principalmente uno de nuestros proyectos es que las voces literarias emergentes también encuentren apoyo y visibilidad a nivel global. Porque muchas veces, o sea, uno de los puntos que reconocimos nosotros y a los cuales quisimos aclarar es que la literatura muy a menudo es percibida como una disciplina tradicional. Y vamos a, y estudiamos en el colegio o en la escuela autores de otros siglos, pero no damos lugar a estas voces emergentes. Entonces, es también un poco en lo que, en lo que estamos trabajando. Y en términos de proyectos que nos has adelantado un poquito, ¿qué proyectos de literatura estáis liderando o que habéis trabajado hace poco? ¿Cómo, cómo está el tema de proyectos? Tenemos dos proyectos actualmente en los cuales estamos trabajando. Uno se llama Pot Bot, es Poets of Today, Voices of Tomorrow, Poetas de Hoy, Voces de Mañana. Y bueno, un poquito se trata de esto, ¿no? De acercar la poesía y los poetas contemporáneos a jóvenes, profesores y comunidades. Y bueno, ¿cómo vamos a lograr esto? A través de diferentes eventos, eventos poéticos, talleres, conferencias, publicación y publicaciones de libros, en los cuales incluyamos a los artistas. Es muy interdisciplinario este proyecto y buscamos que los artistas, los poetas y los profesores se entiendan. Es como comenzar un diálogo para bajar lo que es la poesía hasta un currículum que se pueda enseñar en las escuelas. Porque lo que vemos es eso, de que o no hay lugar para la literatura o la poesía contemporánea, y asimismo que también pierde interés de las personas, de los jóvenes, porque no encuentran un punto de conexión, un punto de identificación. Entonces, a través del proyecto, también lo que investigamos y a través de workshops también aprenden, tanto los poetas como los profesores, es cómo llevar la poesía al aula de una manera más amigable. Entonces, por ejemplo, justo la semana pasada el proyecto, bueno, el proyecto está compuesto por cinco países, Finlandia, Hungría, Serbia, Eslovenia, y me está faltando uno, Polonia, ahí va, ahí está. Me lo sé. Y justo la semana pasada estuvieron todos acá, tuvimos un par de workshops, y una de las cosas que había surgido es cómo, por ejemplo, se puede llevar la poesía al aula a través de canciones. Entonces, por ejemplo, invitar a un rapero a que cite una poesía o recite una poesía de una forma en la que le despierte la atención y el interés de los jóvenes. Entonces, un poco cuento este ejemplo para contarles y que se puedan imaginar un poco qué herramientas estamos utilizando o hacia qué dirección estamos llevando esta colaboración internacional, porque creemos que así podemos cubrir esta brecha que encontramos. Y un poco para hablar de números, estamos hablando de 50 poetas, 10 poetas de cada país, estamos hablando de 100 profesores, como si bien no es cambiar todo el sistema educativo de un país, creemos que es el primer paso para, a través de estos poetas y de estos profesores involucrados, generar, demostrar que sí se puede, y a través de una buena práctica, esperamos que eso se pueda llegar a poner, vamos a terminar proponiendo un manifiesto para que se pueda llegar a realmente incluir en los programas educativos de las escuelas. Kulturkop, bueno, no sé si me quiere contar algo más, que tiene muchas cosas que contarnos, Julián, cuenta, 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 cuenta. No, simplemente no sé si querés seguir hablando de este proyecto o hay otro proyecto que podés mencionar y después si querés seguimos. El otro proyecto se llama Panodisei y es una plataforma en línea que lo que busca es dar una plataforma a los escritores para que ellos puedan compartir y monetizar su contenido, priorizando las cuestiones éticas como es la propiedad intelectual. Entonces, son dos enfoques totalmente diferentes. Una más hacia, digamos, promover la literatura en audiencia más general a través de jóvenes en las escuelas, y la otra es un poco más de soporte y ayuda hacia escritores, brindando una plataforma en donde ellos pueden compartir sus escritos, pero teniendo siempre en cuenta y en un ambiente muy cuidado de su propiedad intelectual. Y estos son los dos proyectos que están ahora en marcha, pero siempre estamos con nuevas ideas, y ahora en lo que estamos trabajando es en un nuevo proyecto en el cual lo que estamos buscando es dar un lugar especial a la mujer, porque a lo largo de la historia la mujer no ha tenido ese lugar de reconocimiento, tanto en la literatura como en otros ámbitos en general, pero en este caso queremos, estamos trabajando en un proyecto que pueda poner a la mujer como en un rol central, y bueno, nada, ya les estaremos contando cuando esté más cocinado el asunto. Bueno, prestaremos atención, porque una cosa muy mágica de los proyectos, es que cada uno se encuentra en un punto, hay algunos que van empezando, otros están en el medio, otros están en el final, y cuando los coges al principio es muy interesante irlo siguiendo y ver cómo van saliendo los resultados, así que estaremos atentos y atentas a los resultados. En Guazocop desarrollamos este proyecto, CulturCop, que está enfocado en la cooperación en las industrias creativas y culturales. Como organización con este proyecto creemos firmemente en el poder de la cooperación para un desarrollo sostenible de las industrias creativas y culturales. Pero la cooperación no es exactamente igual que la colaboración, porque la cooperación consiste en obrar conjuntamente para la consecución de un mismo fin, y claro, todo ese proceso y ese fin que se busca implica un alto nivel de compromiso y de coordinación, porque claro, nos estamos enfocando hacia un resultado final. Claro, a diferencia de la colaboración, que es una palabra, a veces se utilizan indistintamente, colaboración, cooperación, pero sí que es cierto que la colaboración no tiene por qué implicar estar trabajando de manera conjunta a largo plazo. A veces las colaboraciones son organizaciones que se encuentran puntualmente por poco tiempo y coinciden en esa acción que estén realizando de manera conjunta, y luego cada una tiene su propio fin, y no tienen por qué coincidir los fines, aunque puedan colaborar y trabajar de manera estrecha. Entonces, CulturCop es un proyecto que trabajamos mucho esa visión de la cooperación, porque creemos que en Extremadura y en términos generales puede ser la clave para ese desarrollo sostenible. Desde tu perspectiva, con los proyectos que habéis desarrollado, tanto de literatura como en términos generales de cultura, ¿cuáles son los principales retos que plantea la cooperación en el sector de la literatura? Bueno, no, y totalmente coincido, y cuando yo hablé hasta ahora de colaboración, me refiero más a una cooperación, porque cuando trabajamos, como bien dijiste, a nivel internacional, lo que nosotros hacemos es buscar, trabajamos con un fin común, y realmente las cooperaciones son exitosas cuando todos lo sienten propio, porque si no, si lo hacemos es el distinto. Si no es colaboración, claro, si hay cooperación, la cosa sale mejor. Así que, bueno, nada, quería agregar eso de que sí, que es como una forma de decir, pero que en realidad el sentido profundo después detrás de la palabra es más la cooperación. Bueno, como retos en la literatura, más concentrado en la literatura, lo que veo y lo que vemos a nivel también en la organización es la era digital, que es un reto muy grande, que está, digamos, que nos afecta en todos los aspectos de nuestra vida, pero así también en la literatura, porque se está cambiando la forma en la que se crea, la forma en la que se publica, y la forma en la que se consume literatura. Asimismo también, las plataformas en donde uno expone sus obras y donde uno las lee. O sea, los hábitos están cambiando, tanto desde la parte del lector como de la parte del escritor. Entonces, creo que es un reto, pero también creo que hay un montón de oportunidades que esta nueva era digital nos brinda y que lo tenemos que ver como una herramienta que nos puede llegar a utilizar y no como una amenaza. Pero bueno, para eso también, eso lleva un tiempo, ¿no? Y creo que estamos en ese momento de transición, que bueno, que no es, que cada cosa lleva su tiempo. Entonces, eso es uno de los retos que veo, también, y linkeado a esto, o enlazado a esto, está también la evolución de los roles de los poetas y de los escritores. ¿Quién se considera un poeta? Y están esas preguntas filosóficas y existenciales de quién es poeta, quién es escritor. Tenés que haber publicado para ser considerado escritor o poeta, o tener una cuenta en redes sociales y compartir tu poesía, es ya ser poeta. Y bueno, están todas estas disyuntivas o preguntas que también me parece que es un reto en la literatura. También, como mencioné antes, los programas escolares creo que es un reto porque me parece que necesitan una actualización. También creo que los jóvenes podrían llegar a conectar mucho más con la poesía si ellos leen poesía contemporánea donde se tratan de temáticas las cuales les llegan más al corazón o las cuales tratan más de su día a día. No digo que no haya que leer poesía clásica, pero me parece que podrían ser, que se pueden complementar muy bien y que tal vez en lugar de arrancar con algo clásico, o comenzamos con algo contemporáneo, tal vez eso se hace más familiar y para cuando llegamos a lo clásico podemos entender el contexto en el cual fue creada esa obra y podemos conectar mucho mejor. Que tal vez en el mundo artístico del arte es más fácil porque estamos más acostumbrados, pero en la literatura tal vez no tanto. También me parece que un reto es la inclusión de la mujer en la literatura, pero me parece que en muchos aspectos, y no por un lado feminista, sino porque me parece que hay muy buenas escritoras y poetas mujeres que tal vez tuvieron menos posibilidades, y me parece que sería lindo poder brindar las mismas posibilidades para todos, sin importar género. Y aparte creo que vivimos en sociedad y también es lindo escuchar las dos campanadas, o todas las campanadas, no solo las dos, todas las que existen. Y bueno, nada, y por último, ya podemos seguir hablando toda la mañana, pero me parece que también la situación de las que están atravesando las editoriales también es un reto. Bueno, como dijimos hace unos minutos, que está cambiando la forma en que se consume la literatura, y por ende también el rol de las editoriales está cambiando, y bueno, hay que ver cómo se transforman y cómo, bueno, a dónde nos lleva esta ola que estamos surfeando. Totalmente, además, por ejemplo, Wazocop, que es editorial también, social, también depende del tipo de editorial que seas, enfrentas unos retos u otros, ¿no? Porque, por ejemplo, para nuestra editorial Wazocop Books es fundamental la cooperación, porque los proyectos que sacamos siempre los lanzamos, los proyectos editoriales, digamos, más grandes, sacamos libros, revistas, etcétera, pero, digamos, los así principales de publicaciones no seriadas surgen a partir de crowdfunding, o sea que es la comunidad la que apoya y la que quiere que esos libros se publiquen, ¿no? Entonces, es una temática que da para una buena conversación los retos, pero ¿qué me cuentas de las oportunidades que tenemos? Y bueno, van de la mano un poco porque así como hablaba recién, casi que hablé al mismo tiempo porque la era digital tiene también muchas oportunidades, por ejemplo, la autopublicación. Antes era mucho más necesario tener, digamos, estos procesos clásicos que tal vez tenías que ir a un editorial y hoy por hoy es todo más rápido y también más sencillo, pero bueno, también desde la parte del lector también hay como una oferta muy grande, entonces, bueno, es como cuando uno empieza a navegar en Google que puede ser muy bueno o puedes perderte en el mar de información que existe. Entonces, creo que los retos y las oportunidades van muy de la mano, pero la autopublicación creo que es una oportunidad, el acceso global, que si vos publicas en español, bueno, tenés todo, no solo Sudamérica, pero todas las personas hispanohablantes y personas que aprendieron el español que tienen acceso a leer literatura en español y ni hablar si uno publica en inglés, o como creo el acceso que uno tiene también se multiplica exponencialmente. También me parece una oportunidad y un desafío crear cosas en multiformatos, que, no sé, audiolibros o cosas con, no sé, animación o ilustraciones. Bueno, como me parece que cuando hablamos de interdisciplinario, ahí podemos involucrar muchas cosas y podemos enriquecer también a la lectura o al sector literario, y eso me parece que es una oportunidad de como dar la bienvenida a que diferentes áreas o ramas del arte se encuentren o de la cultura. Me parece que una oportunidad también es la colaboración o cooperación internacional, porque creo que eso nos enriquece como personas, tanto a las personas que somos parte del proyecto, como a las personas que disfrutan de los resultados de esos proyectos, porque sí, porque vemos nuevas perspectivas, nuevas realidades, y me parece que todo eso suma. Una oportunidad está en la educación, si bien es un reto, es una oportunidad, que creo que ahí tenemos un montón de jóvenes que, adolescentes, que necesitan expresar sus sentimientos y todo lo que están atravesando, y digo adolescentes porque me parece que es un periodo de la vida en la cual sentimos todo y todo muy fuerte, entonces, tener diferentes herramientas que podamos utilizar para poder expresarnos es esencial, y entonces me parece que acercar estas herramientas desde la educación es una oportunidad que tenemos muy grande, y bueno, creo que también es lo que estábamos hablando también de diferentes formas de enseñar, de pensar un poquito out of the box, fuera de la caja, como diríamos, de llevar poesía a través de un rap o de música, o salir un poco de las formas convencionales en las que estamos acostumbrados a aprender o a enseñar. Todo lo que tiene que ver con esos desafíos o retos y esas oportunidades tiene mucho que ver con las capacidades que tienen las personas. La UNESCO define que el gran desafío de las industrias creativas y culturales a nivel mundial, o sea, del mundo entero y parte del extranjero es reforzar las capacidades locales de las personas que conforman la industria. En tu perspectiva, ¿qué recursos o apoyos consideras que son esenciales para ese desarrollo y fortalecimiento de las capacidades locales en cuanto a la literatura? Bueno, creo que... Uy, no sé si se... Ah, pensé que se había frisado. Creo que el acceso a bibliotecas es muy importante, o sea, si hablamos desde la parte local, que es lo que digamos, la ciudad o el pueblo puede llegar a brindar para fomentar estas capacidades o reforzarlas, es tener, brindar el acceso a bibliotecas tanto electrónicas como físicas que estén bien equipadas para dar acceso a que todo el mundo tenga, pueda acceder, valga la redundancia, ofrecer talleres de escritura o clubes de literatura, talleres literarios, formaciones, hay un montón que hay en línea que se puede tener acceso de todas partes del mundo, pero también me parece que es importante el contacto físico, es otra forma y una no excluye a la otra, las dos se complementan, generar eventos literarios, colaborar con escuelas, y universidades y también, bueno, generar apoyos, también se pueden, por qué no, hacer concursos de literatura y también dar reconocimientos, premios, como para incentivar, eso durante, digamos, en mi otra experiencia con la literatura lo hemos hecho con el Instituto Cervantes y tuvo muy buena repercusión, o sea, la gente tiene ganas, está ahí y si hay oportunidades la gente está interesada, entonces está bueno también generar estas, yo creo que así podemos reforzar las capacidades de las personas interesadas en la literatura y continuar con su interés, porque creo que la gente que está interesada en eso también tiene como un hambre o una sed de saber y de seguir formándose, entonces también está bueno dar esas oportunidades y bueno, sí, plataformas o redes sociales en las cuales no solo se pueda tener acceso a la literatura, sino también, por qué no, a conectar con los autores de estas, o sea, tanto a nivel local y como generar ese diálogo entre las dos partes. Y a mí me parece que también programas de mentoría y tutoría pueden llegar a funcionar muy bien, por qué no, también dar mentoría en escuelas a chicos que por ahí estén más interesados en la escritura, como para fomentar eso desde una temprana edad, vencer esos miedos, dar las herramientas necesarias y tal vez a través de una forma más lúdica acercarlo y vencer esos miedos porque a veces encontrarse con una página en blanco puede bloquear y asustar al otro y ni hablar de que eso también le pasa a poetas y escritores que ya escriben, que les pasa o se bloquean. El miedo a la página en blanco eso atemporiza a todas las personas que crean, da igual lo que creen. Y hablamos de contextos, si nos referimos a las personas ¿qué capacidades crees que las personas que son profesionales aunque también las organizaciones a las que pertenecen son fundamentales en la literatura? Bueno, eso es un... yo creo que hay un montón y creo que también es muy subjetivo pero me parece que así a grandes rasgos nada, la creatividad y la escritura que tenemos que es una... yo creo que es una capacidad o una habilidad que todo el mundo tiene solo que no todo el mundo la tiene desarrollada. Entonces ahí es como que también empezamos a hilar fino porque si hablamos de una habilidad de escribir y de ser creativo creo que estamos limitando porque estamos generando un peso y en realidad no sería el mensaje que me gustaría dar porque creo que es necesario tener la habilidad de escribir y crear pero creo que todas la tenemos simplemente que necesita ser desarrollada y creo que cuando escribimos también bueno, creo que hay que escribir siendo honestos y desde el corazón porque así es como atrapamos al lector ¿no? O sea, yo sí leo y leo algo que tiene que tiene pasión o tiene o ves la motivación y el interés de la persona mismo cuando escuchamos a alguien hablar si alguien habla con pasión no importa de lo que esté hablando uno escucha y está como mucho más comprometido en esa verdad ¿no? en lo que se dice que la persona que lo dice o lo escribe en este caso lo cree realmente sea lo que sea pero que tiene esa cosa total así que eso creo que esa habilidad que la tenemos todos creo que es muy importante creo que el conocimiento literario es importante y eso es algo justo que lo estábamos hablando el otro día que justo lo estábamos hablando el otro día en este encuentro de POTVOT que tuvimos que POTVOT es la abreviación de cómo llamamos a este proyecto que apoya la Comisión Europea y que como en otras ramas del arte no hace falta saber todo y haber leído toda la literatura clásica y contemporánea sino basta con depende hay gente que sabe de historia del arte y hay gente que no y son artistas lo mismo pero en el mundo de la literatura al ser como un área un poco más tradicional se espera que los los poetas y los escritores tengan un conocimiento literario muy grande entonces me parece que es una habilidad fundamental por el sector en el que del que estamos hablando y en el que nos estamos moviendo pero pero no sé si eso está bien o mal es simplemente algo que me parece que es necesario por cómo hoy está vista la literatura creo que habilidades de edición y revisión no vendrían mal pero creo que hoy por hoy en el mundo de colaboración en el que vivimos no hace falta que para escribir uno sepa editar porque podemos pedir ayuda de otros profesionales y me parece que eso siempre ayuda porque la otra persona lo va a leer y lo va a ver desde otra perspectiva me parece que suma creo que la adaptabilidad también es importante porque la literatura creo que también es un proceso que va cambiando y se va formando y se va gestando entonces hay que estar hay que estar abiertos y ser flexibles a de que tal vez comenzamos con una idea original pero permitirnos volar y que esa y que eso se vaya adaptando y vaya cambiando y bueno otras habilidades no sé si fundamentales pero que son importantes es la comunicación la promoción el marketing pero también depende de quienes estamos hablando no se puede esperar que un escritor tenga todas esas habilidades si bien vivimos en un mundo un poco multitasking y que a veces uno cumple varios roles a pesar de no ser tal vez especialistas en eso a veces por cuestiones económicas o demás creo que todas esas suman pero creo que la más importante es la que mencioné al principio es eso es escribir con desde el corazón eso también nos vale un poco como consejo porque te iba a preguntar qué consejos le darías a profesionales de las industrias creativas y culturales que desean cooperar una vez de actuar desde el corazón seguro seguro sí y creo que realmente es estar definir bien cuáles son tus objetivos como persona y como organización y entender cuáles son los objetivos de la persona o de la organización con la que van a con la que quieren trabajar porque generalmente estamos hablando de cooperaciones a largo plazo entonces si es algo que te motiva hoy pero mañana no entonces es muy difícil mantenerlo en el tiempo en cambio si es algo que tiene conciencia que es una decisión tomada realmente desde llamémosle corazón entonces eso sí puede ser sostenido en el tiempo pero si no 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 siempre todo es color de rosas van a haber momentos en los proyectos en los que o hay problemas o hay dificultades y esas problemáticas y esas dificultades se pueden sobrellevar si uno realmente confía en lo que está haciendo y si realmente está motivado entonces creo que definir bien qué es lo que uno quiere y ser muy claro una comunicación abierta y honesta también me parece que es clave porque como cualquier relación humana la confianza es indispensable la confianza se construye con tiempo pero creo que la honestidad y la comunicación abierta es la clave para esto y eso es muy importante porque en estos proyectos de cooperación no solo estamos hablando de valores y no solo estamos hablando de personas que están trabajando detrás de esto sino también estamos hablando de dinero de un montón de cosas entonces creo que una comunicación abierta y transparente es la clave del éxito la clave del éxito un titular para esta conversación la comunicación es la clave del éxito para la cooperación y es verdad yo estoy de acuerdo con eso sobre todo como tú dices porque la cooperación no es una cosa que se hace en poco tiempo si en poco tiempo es colaboración si vas a cooperar necesitas tiempo para construir lo que sea que estéis construyendo sí y entonces si vamos más a eso con esta comunicación también definir muy bien los roles o sea mientras todo esté más claro y más transparente hay menos error o menos posibilidad de que haya un conflicto o que se genere un conflicto y también lo que es muy importante es la flexibilidad y la adaptabilidad porque cuando uno vos podés tener muy claro tus ideales pero cuando vos estás cooperando es una de las cosas lindas pero también a veces difíciles si hay otra persona que piensa diferente pero creo que y por eso también me parece que el respeto es muy importante es tener una comunicación respetuosa y también partiendo desde la premisa que siempre si están colaborando con un fin en común partiendo desde la premisa que todo el mundo quiere lo mejor para llegar a ese fin solo que tal vez por las experiencias pasadas cada uno piense que hay una forma en la cual se puede hacer esto y no significa que una esté bien o la otra esté mal son diferentes maneras y creo que para llegar a un punto en común es muy importante mantener una una predisposición abierta y de adaptar digamos y abiertos a aprender a adaptarnos y a ser flexibles y bueno creo que que estas son así los tips que puedo dar o consejos tomamos nota de todos los tips y consejos que nos han dado de cooperación y te agradecemos muchísimo tu participación en Kulturkop pero antes de pedirnos quisiera preguntarte dónde podemos encontrar si hay alguna página web como las personas que nos están escuchando podrían encontrar bueno tenemos una página web que se llama proprogresione punto com la S es doble S proprogresione punto com y estamos también en Facebook y en Instagram y en LinkedIn también estamos pero yo creo que en Facebook es donde más información o sea en Instagram son más fotos pero en Facebook se pueden encontrar textos más largos o más interesantes y también cuando tenemos proyectos en los que hay open calls así como llamados también los pueden ver ahí los invito a que los sigan porque hay veces que hay así como por ejemplo estos poetas y artistas y profesores que forman parte de este proyecto también fueron contactados a través de de estos open calls convocatorias convocatorias entonces los invitados estaremos atentos y atentas porque las convocatorias de los proyectos siempre son muy interesantes siempre proponen proponen actividades y experiencias muy interesantes así que os seguiremos y os seguiremos la pista que bueno hacéis muchísimas cosas pero muchísimos proyectos muy interesantes no solo de literatura de un montón de cosas culturales así que estaremos atentas muchísimas gracias Julia Nijaifi cultural manager y project manager de Pro progresione con dos S para que lo busquen en internet de Hungría muchas gracias Julia muchísimas gracias un placer haber estado acá con ustedes y gracias por la oportunidad gracias y hasta la próxima Julia hasta la próxima hasta la próxima llegamos al final de este webinar sobre refuerzo de las capacidades locales en la literatura que se enmarca en el proyecto de Guazocop titulado CultureCoop para la cooperación en las industrias creativas y culturales en Extremadura les recuerdo que toda la información y los resultados del proyecto pueden ser consultados en la web culturecoop con dos O's de cooperación punto O-R-G mi nombre es Marta Olozano y ha sido un placer acompañarles hoy hasta la próxima